Y Rolando Rivera, secretario de Movilidad Urbana del municipio, indicó que la ley del BRT va sí o sí, y no por unos cuantos, dice, griteríos de un solo sector no se va a llevar a cabo, igual se va a llevar a cabo. Invita a los transportistas a una reunión para brindarles una buena información. Las líneas, dice, están sometidas al poder de la dirigencia sindical. Cada línea cuesta entre 50 y 70 mil dólares, según Rivera. Es reducida a las líneas, porque prácticamente las líneas dependen ahorita y están sometidas al poder de la dirigencia sindical. Es una realidad, es un secreto a voces en esta ciudad. El modelo sindicalizado ha explotado año tras año en las últimas décadas a cada una de las líneas, a los propietarios. ¿Cuánto cuesta una línea en el segundo anillo? ¿Saben cuánto cuesta una línea en el segundo anillo? Entre 50 mil y 70 mil dólares. La autoridad le dio, le otorgó una competencia, alguna legislación para que ellos puedan lucrar de los espacios públicos en ningún momento. En función de eso, lo que les estorba a algunos dirigentes, y lo peor de todo es que están malinformando a sus bases, por eso es que nosotros hacemos un llamado a todos aquellos propietarios de servicios de transporte público. Las oficinas del gobierno municipal de Santa Cruz, de la Secretaría de Mulherbana, están abiertas para que de manera transparente se les informe directamente a los operadores, porque sus dirigentes les están hablando y les están diciendo las verdades a medias. Hemos durante un año y medio socializado el tema de la racionalización, el ordenamiento en materia de transporte público, y lamentablemente ellos no han hecho bajar ninguna de la información que nosotros les hemos otorgado. Y salen a hacerlos protestar, los están utilizando y malinformando. Entonces, hacemos una invitación pública para todos aquellos operadores del transporte público que de manera directa se informen de la autoridad, de primera mano reciban la información, todos los antecedentes, toda la documentación del trabajo que se ha realizado con los dirigentes del sector sindicalizado, que lamentablemente no han informado, más bien lo que buscan es distorsionar la verdad y malinformar para generar conflictos. ¿Se nos ha vuelto a convocar a diálogo de Sevilla? Sí, los esperamos a las 4 de la tarde. Ayer le hemos cursado una invitación a todos los presidentes, a los secretarios de los cuatro sindicatos de micro de la ciudad de Santa Cruz, y estaremos esperando a las 4 de la tarde que se hagan presentes para poder tratar punto por punto y comparar dónde están las diferencias. Las sugerencias que hemos recibido, nosotros las tenemos marcadas y las podemos comparar una con otra, la idea aprobada versus las propuestas que se trabajó con este sector y con los otros sectores. ¿Es posible para llegar a un acuerdo que se pueda modificar la normativa o esta ley simplemente es como está y se puede... Es que durante 6 meses hemos socializado la ley y socializar no significa someterla al criterio de un sector en desmedro de 2 millones de habitantes. No podemos permitirlo. Si algún sector dirigencial quiere que se beneficie de manera particular a su sector por encima de los 2 millones de habitantes, de lo que le conviene a la ciudad de Santa Cruz, no se puede... aquí... as